Atención empleados, jubilados y pensionados, llegó la solución a sus problemas. Consumo Plus, préstamos personales en el acto. Llévate hoy mismo hasta 100.000 pesos y pagá la primera cuota a los 60 días. Consumo Plus. El Colegio San Roque nos invitó a sumarnos a sus jornadas iniciales para empezar la planificación y hacer un team building para comenzar el año 2024. Hicimos una doble jornada de lo que es aprendizaje socioemocional y lo que son los TICs en el aula. En TICMAS nos definimos como una experiencia de aprendizaje, somos una solución integral. Contamos con una plataforma, con contenidos, con métricas y también con talleres de formación continua y estamos presentes en gran parte de Latinoamérica. La plataforma TICMAS llega a la escuela y a otras escuelas de Campana de la mano de Action, que es el patrocinador, es quien está donando esta herramienta de educación digital para mejorar la calidad educativa en su comunidad, muchas veces en las escuelas donde van los hijos de sus operarios. Así que bueno, está presente a través nuestro en Campana. La educación va cambiando, las demandas sociales hacia la educación van cambiando y nosotros como red educativa tratamos de adecuarnos y de mantenernos actualizados. En ese sentido, el personal de todos los niveles, desde maternal, inicial, primaria, secundaria, tuvimos estas charlas, estas orientaciones, estas capacitaciones, tanto en lo que tiene que ver con educación socioemocional, súper importante para favorecer la convivencia de los chicos, para poder resolver de manera no violenta conflictos, como el uso de tecnología en la planificación y en el aula. Así que nos vamos recontra, nutridos y con millones de ideas dando vueltas de cómo hacer más cercana la oferta educativa a la demanda que tienen nuestros alumnos. Esta red este año cumple 30 años en Campana, bueno, estamos ya con muchos preparativos para el gran festejo y comentarles que hemos crecido muchísimo, tenemos nivel inicial, maternal desde los nenitos de 45 días a sexto año del secundario y este año tenemos en el turno mañana el nivel primario, primero, segundo y tercer y cuarto grado y ofrecemos una jornada extendida también para los niños que vienen en el turno mañana que hacen la jornada obligatoria, la jornada curricular, luego pueden seguir en jornada extendida. Tenemos mucha esperanza en eso, le pusimos mucha onda con talleres renovados, los nenes en jornada extendida aparte de almorzar, aparte de hacer las tareas, hacen talleres de huerta, hacen talleres de valores, talleres de cocina y este año implementamos escuela de deporte y natación. Muy entusiasmados con eso porque van los chicos al club ciudad de Campana, aprenden natación y hacen la escuelita de deportes también, como parte de lo que ofrecemos como jornada extendida. Como marca registrada del colegio es priorizar a los niños, todos, niños, niñas, jóvenes, que ellos vengan al colegio y disfruten de estar en el colegio, se sientan queridos, acompañados, los recibimos siempre con una sonrisa, hacemos que el clima institucional para ellos sea lo más lindo y tranquilo posible. Si ellos están bien así, quieren volver y les gusta estar en el colegio, esa es nuestra marca. Hacemos todo para que ellos disfruten esta estadía que es tan importante y también para que los papás dejen en el colegio a sus hijos de manera tranquila y con mucha confianza. Siguen las inscripciones abiertas, no hay muchas vacantes porque nosotros no tenemos grados muy numerosos por el tema de poder trabajar de manera personalizada con los niños. Todavía hay vacantes, así que quien se quiera sumar, nosotros siempre los recibimos a todos los padres, les contamos cómo es nuestro proyecto, qué es lo que hacemos en el colegio y estamos a disposición para que vengan las personas que quieran.